Oye Melisa, fíjate que le quiero mandar un saludo a todos los paisanos de Baja California, de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, sobre todo a todos aquellos que quieren formar parte del CEA, al igual que nosotros, ser unas egresadas del CEA, pues es muy fácil, hoy son las audiciones en Tijuana. Así es chavos, no se lo pueden perder en las instalaciones de Televisa Tijuana, en el canal 12, ahí van a ser las audiciones de 4 a 7 de la tarde, no se lo pueden perder, si quieren saber los requisitos, pues entran ahí a la página del CEA Televisa.com y ahí dice qué requisitos están pidiendo, vaya, no se lo pierdan, el día de hoy de 4 a 7. No se van a arrepentir, ¿eh? Les mandamos dos besos.